Estamos intentando controlar toda la entrada, tanto como el consumo de los varios tipos de droga en Inglaterra. Nosotros, es decir, Argentina y mi país, estamos para terminar un acuerdo sobre el control de las ganancias del narcotráfico, que sería una de las muchas medidas que ambos países vamos a emprender para controlar esta plaga. Recién habían dos oficiales británicos que han dado cursos a los miembros argentinos de las fuerzas que controlan el narcotráfico. Ha sido sumamente útil, han intercambiado impresiones muy pragmáticas, y mi país quisiera ofrecer toda la ayuda posible para que Argentina reforce sus esfuerzos en este camino. Gracias por ver el video.